Música Feliz de mi alcanza un sentimiento En vez de aliviar que para rechazar Compre mi bajo amor alcanza de luchar Y con tristeza voy a abrir a uno papá Y ahora pa' confesar tu lo guarda viva en mi corazón Da mi falta de curas y hasta mi vida Mi nueva lucha pa' forzar a tu amor Y ahora pa' Dios mediante Nos relajo por allá oportunidad Mi orejito no ser ordenan ti pasado La cena llena de felicidad Música Hoy de tu corazón sincero Y ahora pa' confesar tu lo guarda viva en mi corazón Da mi falta de curas y hasta mi vida Mi nueva lucha pa' forzar a tu amor Y ahora pa' Dios mediante Nos relajo por allá oportunidad Mi orejito no ser ordenan ti pasado Tan sino que ganar felicidad Música 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 Música